En septiembre de 2018, en plena supuesta connivencia con los letrados de Podemos, Stampa y Serrano les expulsaron de diligencias del caso Tandem. Con la veña, señoría, nos vemos obligados a plantear que hemos visto a los letrados del partido político Podemos presentes en la sala, y entendemos que no tienen legitimación alguna para estar. El 5 de septiembre de 2018, los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano pidieron al juez del caso Tandem que no permitiera intervenir a los abogados de Pablo Iglesias en unas diligencias previstas para ese día. El instructor acogió el criterio de los representantes del Ministerio Público y les expulsó. No es la única actuación procesal en la que los fiscales anticorrupción siguen una línea jurídica contraria a los intereses de Podemos, que se persona en la pieza principal del caso Tandem rápidamente, poco después de ser detenido el comisario José Manuel Villarejo en noviembre de 2017. La causa está plagada de informes e intervenciones de los fiscales no solo discrepantes de los letrados de Podemos sino actuando directamente en contra de sus pretensiones e intereses hasta llegar, a afirmar, en un escrito del pasado 21 de mayo, la existencia de indicios delictivos en la conducta del vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, en la pieza Dina. Pero lo ocurrido en el juzgado del caso Tandem el 5 de septiembre de 2018 es relevante porque no es reciente, sino que corresponde a la época en la que los fiscales y los letrados de Podemos estarían en medio del idille que sostienen algunos medios de comunicación, que han difundido mensajes extraídos de un chat del equipo legal de la formación política. De esos mensajes deducen la existencia de una connivencia de los fiscales con la estrategia de los abogados de Pablo Iglesias para ayudarles a explotar políticamente el caso Tandem presentándose como víctima de las cloacas. Fuentes jurídicas que intervienen en la pieza Pintor, en la que se produjo el incidente del 5 de septiembre de 2018, aseguran no haber observado connivencia alguna y ponen como ejemplo lo sucedido ese día, en el que las partes habían sido citadas para varias declaraciones, entre ellas la del ex juez y abogado Francisco Javier Durquilla, víctima del espionaje de Diarejo. El secreto de la pieza se había levantado el 10 de agosto anterior. Nada más empezar la primera declaración, el fiscal Stampa pide la veña, se disculpa por interrumpir al juez instructor, Diego de Egea, y manifiesta que hemos visto a los letrados del partido político Podemos presentes en la sala, y entendemos que no tienen legitimación alguna para estar en la presente comparecencia, y si usted quiere le explico por qué, de Egea responde que no hace falta, me doy cuenta de lo que quiere decir, y realmente no tenían que estar presentes al no tener ninguna relación con la pieza del proyecto Pintor. Es importante, insiste el fiscal. La práctica de una diligencia en la que se permita la intervención de una parte que no debe estar puede ser motivo de nulidad, el juez indica entonces a los letrados de Podemos que tienen que abandonar la sala. Uno de ellos, Alejandro Gámez, empieza a protestar pero de Egea le corta tajando, letrado, en esta pieza no están personados, así que por favor abandonen la sala, esto es lo que consta en el procedimiento. Lo que, en cambio, aparece en el chat de Telegram que compartían los letrados de Podemos es que Marta Flor Núñez, abogada de Dina Bousselán y hasta la pasada semana también de Pablo Iglesias, es que 24 horas después, el 6 de septiembre, los abogados habrían celebrado una reunión con Serrano, y estampa en que la hemos hablado de mil cosas y quieren ayudarnos para actuar contra Ocdiario, el primer medio en el que aparecieron mensajes procedentes del móvil de Bousselán que dejaban en mal lugar al líder de Podemos, desde anticorrupción se niega que los fiscales del caso Tandemay han actuado en beneficio de la estrategia de Podemos y creen que Marta Flor Núñez, interpretando a su manera reuniones que son habituales en la fiscalía, en este y en todos los procedimientos tanto con acusaciones y defensas como víctimas, quiso dar ante sus jefes y compañeros una versión interesada para aparentar que era poseedora de información y contactos privilegiados. Lo que se desprende del procedimiento la contradice. La pieza DINA, que es la que Podemos quería dirigir contra Villarejo y Ocdiario, no responde al impulso de los fiscales ni siquiera en su origen, a diferencia de lo que sucede en otras piezas del caso Tandem, en las que Estampa y Serrano han presentado querellas o escritos para pedir la iniciación de la investigación. En la pieza DINA no es la fiscalía la que reclama su apertura sino que se inicia con un oficio de la policía el 19 de marzo de 2019. El juez abrió la pieza ese mismo día, y fue después cuando dio traslado a los representantes del Ministerio Público. Con posterioridad, los fiscales se opusieron al registro de Ocdiario, solicitado por Podemos, y se negaron, a sus pretensiones de incorporar a la investigación el informe PISA, el caso Nicolai y el supuesto ingreso de 272 mil dólares procedentes de Venezuela a favor de Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas.